bienvenidos gente bienvenidos gracias por estar aquí con nosotros en esta entrega de hablando con una edición especial que le traemos señores para cada uno de ustedes dios les bendiga muchísimas gracias por acompañarnos feliz sábado también porque claro claro obviamente es una edición especial hoy viernes nueve de la noche gracias por estar aquí con nosotros con que seguimos me quedé esperando el vamos a hablar yo tan nervioso yo no sé si fue por el invitado él entró de una vez con hablando con hablando con en la biblia bueno como quieras recuerden seguirnos en nuestras redes sociales instagram y tiktok como tim vamos a hablar youtube facebook como vamos a hablar si aún tú no te has suscrito este es el momento de hacerlo activa la campanita de notificaciones da like y comparte perfecto perfecto gente como decía jeuri bienvenidos a hablando con y hoy tenemos el placer y el honor de tener entre nosotros a un personaje que no necesita mucha introducción yo creo que de las personas que hemos tenido acá en el segmento es una de las que menos introducción necesita así que no quisiera redundar en las cosas y decir entre nosotros se encuentra nada más y nada menos que el pastor esteban bordo pastor bendiciones bienvenido a vamos a hablar gracias por estar con nosotros cómo se siente muchas gracias por el privilegio de estar con ustedes me siento muy bien el señor me ha dado salud aquí en dominicana estoy con buena energía contento con las reuniones que hemos celebrado excelente excelente y y y cómo lo han tratado acá cómo se ha sentido me han tratado muy bien me han sobre alimentado ok eso todo muy bien cuál cuál es su comida favorita dominicana que le ha agradado mangú lo han alimentado bien definitivamente eso es de verdad no se dejen golar para diciembre pastor nos gustaría saber usted tiene un segmento que se llama así pero nos gustaría saber quién es esteban bordo aclárame una cosa es esteban o steven porque se le dice la dos formas en redes sociales bueno en inglés se pronuncia steven ok pero siempre entre los hispanos es esteban que es equivalente al español perfecto de dónde surge su conexión con la iglesia adventista y cómo recibe usted el llamado al ministerio bueno tanto los padres de mi papá y de mi mamá eran adventistas ok así que ellos crecieron en hogares adventistas y lógicamente yo crecí en el hogar de mis padres perfecto así que soy de tercera generación oh wow y cómo recibe cuándo usted identifica que dios lo está llamando al ministerio bueno cada persona tiene una experiencia diferente la experiencia mía yo no tenía planes de estudiar para ser ministro ok yo iba a ser profesor de educación física pero por una circunstancia digo yo sobrenatural cuando regresé de terminar mi secundaria en los estados unidos regresé a venezuela donde mis padres trabajaban en la universidad adventista y allí me pidieron que predicara un sábado en la iglesia del pueblo ok yo nunca había hablado en público era una persona muy reservada muy introvertida y ahí bueno y por qué me preguntan a mí me dijeron no usted es hijo de pastor hijo de pastor tiene que saber predicar oh así que durante toda la semana escribí detalladamente el sermón palabra por palabra y el sábado no puedo decir que prediqué el sermón leí el sermón palabra por palabra y yo iba a ir dentro de tres o cuatro meses cuando comenzar el año escolar en Andrus ok y después del culto tres personas llegaron y me dijeron tú no deberías estudiar educación física wow debes estudiar para ser pastor estuvo muy bueno el sermón y en realidad el sermón no para mí estuvo muy bueno y me quedo trabajando eso y durante los cuatro meses que trabaja ahí en la finca en la universidad mientras estaba en el campo recogiendo maíz poniendo tubos de irrigación pensé mucho y el señor me impresionó de que debía en vez de regresar a los Estados Unidos debía ir a estudiar teología en Colombia oh wow así que allí fue que fui y estudié tres años de teología me casé conocí a mi esposa allá y tenemos cincuenta y tres años de casados wow wow y yo dije sorprendido que cumplí siete canterías qué belleza pastor eh justamente quiero hacerle una pregunta por esta por esa misma vía cómo usted equilibra ese el el pastorado con su vida personal porque obviamente sabemos que usted viaja mucho que lo vemos en muchos lugares pero qué tal su vida personal con su con su esposa con sus hijos si tiene con su familia bueno una de ventajas es que mi esposa entiende que el señor me ha llamado para una tarea mucho más grande que estar en una iglesia local ah ella dice esa es mi contribución a la obra ok porque ella ella es muy reservada ella no habla en público es muy callada es lo opuesto que yo pero ella entiende que el señor tiene una misión mucho más grande para mí así que ah yo viajo generalmente nunca estoy fuera más que dos fines de semana seguidos de la iglesia donde yo asisto trato de estar dos sábados por lo menos allí ah también salgo con ella a ella le gusta mucho ir a los almacenes yo siempre salgo con ella salimos a comer bastante a menudo en restaurante eh pasamos muy bien en la casa ah así que yo trato de estar por lo menos dos semanas dos semanas y media en casa y el resto del tiempo estoy viajando tremendo pastor escuchándolo hablar con respecto a su esposa y ver que ustedes son una pareja que que testifica para este tiempo tan difícil eh lo que es el matrimonio porque en este tiempo vemos tantas relaciones matrimoniales laceradas laceradas y porque satanás está tan empeñado en atacar el matrimonio bueno en realidad satanás está empeñado en atacar todo lo que dios estableció en el edén porque en el edén dios estableció el matrimonio heterosexual y el hombre lo ha convertido en homosexual estableció dos géneros y hoy en día dicen que hay muchísimos géneros dios estableció a dan y eva en un ardín hoy la mayoría de la gente vive en ciudades dios estableció el sábado la mayoría del mundo dice no el domingo así que todo lo que dios estableció la dieta que dios estableció originalmente en el edén que era una dieta basada en frutas y vegetales hoy en día la gente dice que uno puede comer de todo además de eso dios creó la vida la vida es propiedad de él pero hoy en día libremente la gente dice que puede abortar un bebé si quieren cuando la vida le pertenece a dios es decir todo lo que estableció dios en el edén el hombre lo ha estropeado y satanás odia el matrimonio y una de las razones por las cuales odia el matrimonio es porque es un símbolo de la relación de cristo con su iglesia es un símbolo de la unión íntima entre cristo y su iglesia así que no solamente odia el matrimonio sino que odia todo lo que estableció dios en el huerto del edén amén una de las razones pastor por la que usted es muy reconocido es por la forma de que en la que toca muchos temas teológicos que muchos de nosotros también hemos aprendido de esos temas mi pregunta es la siguiente cómo es la preparación de usted o cómo alcanzó a tener esos conocimientos de esos temas bueno comenzó cuando estaba estudiando en el seminario de Andrus las clases tuve buenos maestros que me interesaron mucho en el estudio especialmente de profecías y de las doctrinas distintivas de la iglesia dentista del séptimo día así que ahí comenzó empecé a estudiar por mi propia cuenta los mejores momentos de estudio para mí es en los aviones ok porque en los aviones yo tengo mi computadora y puedo concentrarme sin ninguna distracción cuando estoy en la oficina hay esta reunión hay esta pregunta que qué hago en este caso tenemos mascotas en el edificio donde está el ministerio porque tenemos mascota libre entonces uno tiene que entretener las mascotas y uno no puede concentrarse mucho también en la casa especialmente es que yo estudio porque es un lugar tranquilo así que me encanta la Biblia me encanta el mensaje dentista especialmente me enfoco en las profecías y dedico mucho tiempo a estudiar estos temas y cuáles recomendaciones usted le daría a esas personas que desean adquirir ciertos conocimientos de esa forma y detallarlo y también saber explicarlo de la forma en que lo hace bueno una buena pregunta les recomiendo que vayan a nuestra página web ya te puede ir ya le hiciste una pregunta buena digo el pastor voy a aprovechar y que bajen la aplicación tenemos una aplicación donde están todos los temas que he hecho en 21 años en Iglesia Español en vídeo y todo lo que he escrito porque he escrito muchos artículos y todo eso si bajan la aplicación es gratis todo eso lo pueden ver y lo pueden bajar completamente gratis y allí Zoom TV S U M TV ok y van a Google y buscan eso y entonces siguen las instrucciones y bajan la aplicación ahí hay muchísimos temas sobre muchos tópicos y animo a la gente de que baje la aplicación y ahí van a estudiar muchísimo es como una escuela universitaria pastor ¿cómo maneja usted el estrés y la presión que viene con ser un líder religioso? bueno es una buena pregunta yo hago ejercicio cada mañana yo monto en mi bicicleta 10 kilómetros cuando estoy en la casa tengo un circuito en el vecindario y por la tarde camino 5 kilómetros ese es un método muy eficaz de relajar el estrés que uno puede tener yo no soy una persona muy estresada yo tomo tiempo libre cuando estoy en la oficina yo tomo una hora para echarme una siestica para relajarme para comer etcétera gracias a Dios el Señor no me ha hecho un ser de mucha preocupación de mucho estrés otro punto es que yo el estilo de adoración de administración que tengo es delegar nosotros tenemos en nuestro ministerio 20 empleados de tiempo completo y son muy eficientes en lo que hacen buenísimos aunque yo soy el presidente del ministerio ellos son excelentes en su trabajo yo sencillamente voy les pregunto si ellos necesitan algo si necesitan un consejo pero yo no tengo que estar encima de ellos empujándolos a ellos y eso me quita muchísimo estrés porque si yo estuviera todo el tiempo diciendo bueno haz esto haz lo otro etcétera entonces estaría mucho más estresado antes de darte paso a ti en esa misma línea pastor usted menciona su ministerio el ministerio que ustedes tienen actualmente cómo surge ese ministerio creo si mal no entiendo comenzó como y después cambió a su TV latino entonces qué detiene eso de cierto cómo surge cuál es la realidad del asunto bueno nosotros comenzamos nuestro ministerio en el año 2003 ok hace 21 años y empezamos en la iglesia que yo pastoreaba en ese tiempo una iglesia de unos mil miembros pastoreo esa iglesia por 20 años wow y allí la iglesia nos prestó dos cuartos para empezar a funcionar un lugar para depósito de materiales el otro para producción y estuvimos allí hasta hace como unos ocho o nueve años cuando ya no cabíamos allí entonces compramos nuestro propio local y hemos estado funcionando allí los últimos años así que comenzó en la iglesia y luego nos mudamos establecimos nuestra propia personería jurídica ok pero nuestro ministerio a mí no me gusta que le digan ministerio independiente ok porque en realidad es un ministerio de apoyo a la iglesia nosotros todos los que trabajamos ahí somos miembros fieles de la iglesia además de eso todos no todos pero muchos son líderes en sus iglesias tienen diferentes departamentos además de eso somos miembros de ASI yo no sé si ustedes saben lo que es ASI es una organización de todos los ministerios de apoyo y de todos los empresarios de la iglesia adventista y hay ramos en diferentes sitios cualquier ministerio que pertenezca a ASI que es una organización en realidad de la iglesia son reconocidos como oficiales por la iglesia y por unos 14 años hemos sido miembros de ASI perfecto si el ministerio depende de Dios entonces no es independiente depende de Dios verdad claro obviamente pero hay que recordar que los ministerios que son independientes esos ministerios no son vistos bien correcto por la obra claro porque son independientes quieren funcionar independientemente tienen ideas raras tal vez son críticos de la iglesia de los dirigentes etcétera y entonces nosotros no somos esa clase de ministerio nosotros nos enfocamos exclusivamente en hacer presentaciones teológicas quiero mencionar también que nosotros no solo tenemos zoom tv latino sino que tenemos zoom tv en inglés tenemos mucho más material en inglés que en español tenemos miles de presentaciones en inglés tenemos bastante en español así que la gente si baja la aplicación puede ver programas de zoom tv en inglés o zoom tv latino en español amén pastor gaby le preguntaba ahorita sobre perdón usted estaba hablando ahorita sobre el manejo del estrés y ahora hablando de los ministerios independientes usted decía que hay algunos ministerios que tienen como meta atacar a la iglesia más que se llaman disidentes no 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 ellos se llaman independientes pero atacan más a la iglesia que atraer gente a cristo o sea la pregunta es ha escuchado usted algún tipo de rumor que usted ha dicho usted se ha reído ha dicho pero venga cuándo fue eso cómo maneja usted las críticas o ataques de manera general que mucha gente hace por redes bueno mi filosofía es que si no hay oposición uno no está haciendo lo que dios quiere que uno haga ¿cómo es pastor? disculpe o sea o sea que si toda la gente le gusta lo que yo estoy haciendo lo que yo estoy predicando entonces no estoy haciendo lo que debo hacer hay un problema porque significa que el diablo está perfectamente tranquilo cuando viene la oposición bueno entonces el diablo ahora está preocupado entonces yo manejo todo desde esa perspectiva yo no me inquieto no me enojo digo bueno hay que seguir predicando hay que seguir trabajando hay que seguir estudiando y dejemos toda esa oposición en las manos de dios dios se encargará de eso excelente venga pastor cuál es su postura en cuanto al papel de la mujer en el liderazgo de la iglesia bueno ese es un tema controversial bastante pero le voy a dar lo que yo creo sobre eso perfecto yo tuve el privilegio de pertenecer a la comisión de la conferencia general que estudió el asunto de la ordenación de la mujer antes del congreso de San Antonio en el año 2015 allí había dos posiciones a favor de la ordenación de la mujer para ser pastora y los que estaban en contra yo estaba en el grupo de los que están en contra por muchos motivos tomaría mucho más tiempo para dar todos los argumentos pero el apóstol Pablo deja muy en claro que el ministro debe ser marido de una mujer y dice que no permite que la mujer ocupe el puesto de liderazgo por dos razones número uno porque el hombre fue creado primero y luego la mujer esa es una razón antes del pecado ok y luego dice y porque la mujer pecó primero y no el hombre esa es una razón después del pecado además de eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dice que el padre es la cabeza de Cristo Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer así que son algunos de los argumentos se presentaron muchísimos argumentos allí en esas reuniones que tuvimos que fueron cuatro reuniones no seguidas una después de la otra sino con varios meses entre cada una y cuando terminó en realidad terminamos con dos grupos los que estaban a favor y los que estaban en contra pero cuando se llevó a la conferencia general en San Antonio se votó no ordenar mujeres como pastoras fue una decisión de la iglesia mundial así que la posición mía es la posición oficial de la iglesia adventista del séptimo día ok pregunte en ese mismo sentido pastor usted para defender ese tema lo que mencionó aquí brevemente fueron algunos algunas citas de Pablo algunas personas argumentan tratando de refutar esa posición que Pablo escribió eso basado en la en el contexto social que se estaba viviendo en ese momento que era un ahora mismo la sociedad es totalmente distinta que respuesta se podría dar a ese tipo de personas yo doy la respuesta de que nosotros no nos guiamos por lo que hace la sociedad sino por lo que dice la Biblia ay santo alaba la Biblia es muy clara no solamente en los casos que mencioné Pablo todos los reyes de Israel fueron hombres todos los patriarcas fueron hombres los apóstoles fueron hombres es un patrón en toda la Biblia de que el hombre tiene la posición de liderazgo inclusive en el hogar el apóstol Pablo dijo mujeres sujetados a vuestros maridos y luego dijo maridos amados a vuestras mujeres es algo que estableció desde el principio Dios colocó a Adán como la cabeza de Eva pueden leerlo en patriarcas y profetas ahora hay un punto muy importante y es que como la mujer debe estar sujeta al varón no significa que la mujer es inferior al varón ok ok es como como Dios el Padre es la cabeza de Cristo pero Cristo no es inferior al Padre es decir son tienen igualdad como personas pero tienen una diferente función entonces yo entiendo este asunto como un asunto de función no un asunto de igualdad o desigualdad ok mire antes de eso algunas personas ahora que usted menciona el caso del Padre y el Hijo algunas personas han tomado algunas cosas que usted quizás ha dicho para tratar de presentar una posición suya como contrae a la posición de la iglesia exactamente en cuanto al Padre, Hijo y Espíritu Santo principalmente en cuanto al Padre y el Hijo resulta ser que según parecen en alguna de sus alocuciones usted mencionaba que Jesucristo siempre ha estado sometido al Padre y que en un momento de la historia el Padre le dice ven siéntate a mi diestra como si Jesucristo fuera inferior entonces las personas han dicho o han preguntado ve acá el pastor Bor está diciendo que Jesús es inferior y no se suponía que ambos eran iguales tenían el mismo rango jerárquico la misma autoridad y todo que usted a que usted se refería realmente bueno es muy sencillo yo creo que hay tres personas en la deidad ok el Padre el Hijo y el Espíritu Santo siempre he creído eso eso no es negociable perfecto pero a través de la Biblia el Hijo se ha sometido a la voluntad del Padre ok y el Espíritu Santo es el emisario de Cristo es decir cada uno está sujeto al otro no por ser mayor o inferior sino porque tiene diferente función es como el esposo y la esposa como yo mencionaba el hombre es la cabeza pero no significa por eso de que la mujer es inferior como persona como personas el Padre, Hijo y Espíritu Santo están en un nivel de igualdad ahora si ustedes leen el primer capítulo de Patriarcas y Profetas la hermana White habla de esa reunión que convocó Dios en el cielo cuando Lucifer empezó a criticar a Dios y allí dice la hermana White que Jesús desempeñó la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes celestiales es decir estaba sujeto a la voluntad del Padre aún antes de entrar el pecado del universo luego dice que iba a desempeñar la la el plan del Padre en la creación del mundo por eso en los versículos que hablan de la creación se usa una preposición vez tras vez que es la la preposición a día que se traduce por medio de todos los textos que hablan de la creación dicen que la creación fue del Padre a través o por medio del Hijo lo dice Hebreos 1 1 y 2 Colosenses el capítulo 1 a 1 Corintios 8 y el versículo 6 y puedo mencionarles mucho más donde se usa esa preposición a través de o por medio de es decir el Padre elaboró el plan y Cristo implementó el plan el Padre fue el arquitecto Jesús fue el albañil ahora lo que pasa es que a veces la gente tuerce lo que uno dice y ese es el caso la gente ha torcido lo que yo digo yo siempre he enseñado que hay tres personas que son iguales como personas tienen los mismos poderes tienen los mismos atributos etcétera pero funcionalmente uno está sujeto al otro desempeña en distintas funciones dentro del plan diferentes funciones por ejemplo en una empresa hay un presidente secretario tesorero yo pregunto tesorero es inferior al presidente como persona no pero está sujeto a la voluntad del presidente claro que sí no significa que es inferior correcto correcto entonces si la gente quiere ver lo que yo creo sobre este asunto lo único que tienen que ir es a nuestra aplicación de Sun TV ahí tengo cuatro evidencias claras en diferentes periodos donde yo presento mi punto de vista sobre la vida ahora ahora a mí no me gusta la palabra trinidad le soy sincero ok no me gusta la palabra que define al dios trino y le voy a explicar por qué porque esa palabra viene bañada de teología católica es una buena palabra o sea significa triunidad tres personas unidas perfecto pero porque tiene una connotación católica no me gusta usarla me prefiero la palabra bíblica la deidad ok ahora por ejemplo la palabra eucaristía los que han sido católicos ellos conocen esa palabra se refiere a la transubstanciación es decir la santa cena en la iglesia nosotros no le decimos que eucaristía una palabra bíblica muy bonita dice que jesús levantó las manos y dio gracias significa eucaristía porque no le decimos eucaristía porque viene ca viene bañada de teología católica claro nosotros no le decimos a los pastores obispos no le decimos pastores por qué razón obispo es una palabra bíblica muy bonita pero no la usamos por la connotación católica que tiene entonces la gente dice los adventistas ellos son católicos porque ellos usan la palabra trinidad pero lo que no entienden es que la palabra trinidad significa triunidad tres personas perfectamente unidas que están en un nivel de igualdad tremendo pastor de un tiempo por acá se ha levantado un movimiento de no religión y esto se debe a las confrontaciones de las distintas denominaciones con respecto a lo que tú crees y a lo que yo creo entonces se levantó este movimiento porque ellos dicen que las religiones lo que causan son divisiones mi pregunta es cuál es su posición con respecto a las religiones cree usted que las religiones divide o acerca a las personas a Cristo bueno satanás es el que divide satanás es el que el culpable de todas las denominaciones y sectas religiosas que hay porque el propósito de él es dividir y crear confusión de tal manera que la gente no sabe dónde buscar la verdad mientras más denominaciones logra él establecer entonces el público dice bueno a dónde puedo conseguir la verdad ni aquí ni aquí ni allá y entonces rinden y no buscan la verdad en ninguna parte la iglesia adventista tiene la verdad presente amén y lo sabemos porque estudiamos la biblia como debe ser compaginando una parte de la biblia con la otra pero cómo la gente va a conseguir la iglesia adventista con tantas diferentes denominaciones satanás es el que causa división dios causa unidad y la hermana dice sobre la firma plataforma de la verdad la unidad viene solo sobre la firma plataforma de la verdad así que quien causa todas las divisiones satanás para confundir a la gente para que no puedan conseguir la verdad wow si pastor yo tengo dos preguntitas eh digo yo que son preguntas sabrosas la primera parte de un llamado empoderamiento femenino dentro de la iglesia o feminista basado en que la profeta del señor la profetiza del señor valga la redundancia fue una dama por lo cual ahora las mujeres tienen más libertad dentro y fuera de la iglesia de la no dependencia eh del masculino del hombre qué opinión le merece esto a usted y terminando usted de responderme le hago la otra pregunta jajajaja jajajajaja va a tratar de engatusarme jajajaja jajajaja bueno eh Es diferente el llamado profético que una función en la iglesia. ¿Cómo así? Un profeta es llamado directa y personalmente por Dios. Y no es pastor de ninguna iglesia, no es predicador de la iglesia, no supervisa una iglesia, sino que es la conciencia de la iglesia el profeta. La Biblia presenta muchas mujeres que fueron profetas. No solo Elena White. En la iglesia primitiva había mujeres que eran profetas. Lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero ninguna de esas mujeres fue anciana, ninguna fue pastora, ninguna fue supervisora de una iglesia. La hermana White, Dios la llamó para hacer la conciencia de toda la denominación mundial. Corregir a donde era necesario corregir, instruir a donde es necesario instruir. Pero la hermana White nunca profesó ser líder de una iglesia, nunca ocupó su posición como pastora y nunca fue ordenada por imposición de manos tampoco. Entonces es diferente la función de un profeta que la función de un dirigente de iglesia. Ahora, quiero hacer claro algo. No hay ningún problema con que las mujeres desempeñen muchas funciones en la iglesia. No significa que sencillamente se van a sentar y se van a quedar calladas. No, hay muchísimas funciones en la iglesia que la mujer puede cumplir. Hay Dorcas, la mujer puede ser tesorera de la iglesia, puede ser directora de la misionera. Pueden predicar, pueden enseñar la clase de escuela somática, pero no por eso son líderes de la iglesia. Esa es la diferencia entre la función de la iglesia y la función de una persona que ha sido llamada para el don profético. La segunda pregunta es la siguiente, pastor. Yo soy un producto de ese movimiento por el cual Dios me llamó y me sacó de la calle. Hay personas que tienen un pensamiento muy atacante sobre un movimiento llamado Clubes de Conquistadores. Incluso llegar a decir que son una logia, que pertenecen a los mazones y que es un movimiento que el diablo introdujo a la iglesia para desviar y cauterizar la mente de los jóvenes. ¿Cuál es la opinión del pastor Esteban sobre los clubes de conquistadores a nivel mundial? Una excelente pregunta. Yo fui conquistador. Pues ya yo me puedo ir. Lo dijo el pastor, una excelente pregunta. No solo fui conquistador, sino que soy guía mayor. Y no solo eso, sino que fui director de conquistadores de dos asociaciones. La asociación de New Jersey y la asociación de Texico. ¿Te marchabas? 11 años. ¿Te marchabas ahí? Marchaba, teníamos investiduras, estudiábamos especialidades. Todas las actividades. Yo era director de asociación de conquistadores por 11 años. Wow. Es uno de los programas más positivos en la iglesia para retener a los jóvenes en la iglesia. Déjame mencionar esto. A ver algo. Dicen que está relacionado con los mazones. Pues lo mismo acusan a la hermana White. Dicen que la hermana White fue mazona porque en su tumba hay un obelisco. Entonces dice, ve, ella fue mazona porque pusieron un obelisco. El problema con ese argumento es que la hermana White en sus escritos condena a los mazones. Dice que uno no debe unirse a una sociedad secreta. Y además de eso, el cementerio donde ella está, estaba muchas veces allá. Hay tumbas con obeliscos por todas partes de gente que nunca fue mazona. Ahora, ¿por qué usaban obeliscos? Porque esa era la costumbre de la época. Sencillamente usaban un monumento que era un obelisco sin ninguna conexión con Egipto, como el que está en el Vaticano. No tienen ninguna connotación con el paganismo en absoluto. Pero lo que pasa es que a veces la gente se ahoga en un vaso de agua. Es decir, todo su evangelio se convierte en este detallito, en el otro detallito. Hasta el sol de hoy. Yo voy, por ejemplo, a New Jersey, donde he estado tres veces en la asociación, en diferentes iglesias. Y nunca falta un momento en que viene una persona ya mayor. Y viene y dice, pastor, ¿se acuerda cuando fuimos a ese camporí en tal y tal lugar donde hicimos las especialidades? Porque yo enseño las especialidades de mariposas especialmente, porque las coleccioné por mucho tiempo. Los conquistadores enseñan disciplina, enseña a marchar, enseña especialidades, enseña disciplina. Los conquistadores enseñan muchas cualidades muy positivas y retiene a los jóvenes en la iglesia. Y años después se acuerdan de cuando estuvieron los conquistadores. Correcto. Ok, pastor, pregunta interesantísima ahora. Se ha levantado una corriente de pensamiento que se le reconoce como el universalismo. Un grupo de personas que dice que al final del tiempo hasta Satanás se va a salvar. Que el infierno va a ser un lago de purificación para aquellas personas que se perdieron, entre comillas, y que el tiempo que van a durar como castigo va a ser para limpiarlo de los pecados que tienen y llevarlo al grupo que está en el cielo. ¿Qué tiene eso de realidad? ¿Cuál es la posición bíblica? Bueno, conozco a una persona que es cabecilla de esa idea. Es un pastor en Colombia que dejó el pastorado. Y ahora enseña que todos se van a salvar, inclusive el diablo, como tú dices, van a ser purificados en el fuego. Ahora, ellos empiezan a dudar de lo que la Biblia dice explícitamente. Ok. La Biblia dice explícitamente que los impíos serán reducidos a cenizas. Sí. El fuego los reduce a cenizas. Como Sodoma y Gomorra fueron reducidos a cenizas. Dice que el diablo también, en Ezequiel 28, será reducido a cenizas. Ahora, después que empiecen a reinterpretar la Biblia, entonces tienen que rechazar el espíritu de profecía. El siguiente paso es rechazar el espíritu de profecía porque la hermana Guaya es explícita de que habrá dos grupos, los grupos que son destruidos y dejarán de ser. Y los individuos que recibieron a Jesús como salvador fueron purificados por el Espíritu Santo y van a vivir eternamente con el Señor. Así que el universalismo es una teoría que tiene el propósito de enseñar que tú puedes pecar todo lo que tú quieras. Ese es el resultado final y de todas maneras sí tendrás que estar en el fuego y sufrir por un rato, pero al fin y al cabo vas a vivir vida eterna a pesar de una vida de pecado. Así que es uno de los grandes engaños. ¿Y por qué es atractivo? Es atractivo porque la gente dice, bueno, si todo el mundo se va a salvar, entonces, entonces, ¿para qué voy a vivir una vida piedosa, una vida sana? No puedo vivir como yo quiera. Ese es últimamente el propósito de Satanás. Pastor, en lo que mis compañeros estaban hablando, a mí me surgieron como cien preguntas. Pero le quiero hacer algunas. Quiero que yo me permitan hacerle algunas preguntas. Me conmocionó mucho cuando usted habló acerca de la asociación de New Jersey, ¿cierto? Usted sabe que a través de las redes sociales ya nada se escapa. Prácticamente todo lo que una asociación o división, región hace, se llega a saber. Y es muy sorprendente porque la gente piensa que los líderes de Norteamérica no controlan su feligres. Uno llega a ver a través de las redes sociales cómo en las iglesias se realizan conciertos que no quizás revelan la forma en que cómo la iglesia adventista es. La gente entiende que nuestra iglesia es una iglesia más conservadora, una iglesia más tranquila. Pero cuando uno llega a ver la asociación, la división norteamericana, uno llega a ver cosas. Y uno que está aquí en Dominicana, me imagino también que el venezolano, que no pertenecemos allá, pensamos, oye, es que la asociación general no controla, no controla lo que acontece en la división norteamericana. Usted, que ha viajado prácticamente todo el mundo, me gustaría que usted nos hable un poquito acerca de la división norteamericana en cuanto a esas, o sea, por lo menos yo, no sé, mis compañeros. Yo he visto videos que supuestamente son de allá y yo me sorprendo. Baile y cosas así que él dice, pastor, en medio de un culto. No en una actividad juvenil donde estén brincando, sino danza como tal y cosas como esas. Bueno, en realidad hay dos peligros de la asociación. Puede ser, en primer lugar, un excesivo control. Y por el otro lado, muy poco control. Si la asociación ve, por ejemplo, que la gente es un caso extremo, si en una iglesia adventista están hablando en lenguas, pues la asociación debe entrar y debe decirle al ministro y a la iglesia, eso no, eso no cabe. Pero por el otro lado, si un individuo está predicando el mensaje adventista, las 28 doctrinas, y la asociación dice, ese personaje no puede venir ahí, ese es un excesivo control, especialmente si tiene una credencial ministerial. Porque la credencial ministerial autoriza al pastor a predicar en cualquier parte del mundo. El que tiene credencial está autorizado para predicar en todas partes. Aquí se dice el que está ungido, como pastor. Sí, ordenado. Ah, ordenado, perdón. O sea, cuando ordenan a un pastor, le dan una credencial. Una credencial ministerial que le autoriza para predicar en todo el mundo. Ahora, la diferencia entre un anciano, porque un anciano es pastor prácticamente de la iglesia local. Sí, correcto. La diferencia entre un anciano, que también ordenan, y un pastor que tiene credencial ministerial, es que el anciano solo puede oficiar en la iglesia local. Mientras que el pastor ordenado puede ejercer en todo el mundo. Pero la función es la misma. El anciano, con la autorización de la asociación, puede bautizar, puede desempeñar muchas de las funciones, puede dirigir la Santa Cena, etc. Así que cuando la asociación ve que algo se está haciendo en la iglesia, que es contrario a los principios, debe entrometerse y debe decir eso está mal y debe disciplinar al ministro o disciplinar a la iglesia. Pero por el otro lado, hay la posibilidad de un excesivo control de dictar quién puede predicar y quién no puede predicar. Claro, si una persona va a ir a una iglesia a predicar que el domingo es el día de reposo, pues entonces la asociación tiene que presentarse. Claro que sí. Pero si es un ministro que va a predicar el mensaje adventista y está en armonía con las 28 doctrinas, entonces no hay razón para retarle. Pastor, hay dos preguntas teológicas que me gustaría conversar con usted. Número uno, teología de la última generación. He escuchado hablar sobre eso. Y número dos, existen muchas discusiones sobre la naturaleza de Jesús. Que si es, fallo mucho con las palabras porque son extrañas. Sí, crea, sí, crea. Sí, crea, sí, caída. El término. Prelapsaria y preslapsaria. Prelapsaria y preslapsaria. ¿Cuál es su cosmovisión sobre eso? Bueno, mi punto de vista es el punto de vista del Espíritu de la profecía y de la Biblia. Hay dos posiciones. La prelapsaria es que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la resurrección. La poslapsaria es que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa de Adán. Ahora, yo creo que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa de Adán. Y algunos dicen, bueno, entonces usted cree que Cristo fue pecador. No. Jamás. Todo depende de la definición del pecado. El Espíritu de la Biblia dice, igual que la Biblia, que el pecado es transgresión de la ley. El pecado no es un estado. El pecado es cuando permitimos que nuestra naturaleza pecaminosa se exprese en actos, pensamientos, emociones o palabras pecaminosas. La naturaleza pecaminosa la tendremos hasta que Cristo venga a las nubes del cielo y cambie esto mortal a inmortal, esto corruptible a incorruptible. Ahí recibiremos, recibiremos carne santa. Pero hasta ese momento tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero la naturaleza pecaminosa no tiene que pecar si está bajo el control del Espíritu Santo. Ahora, los que dicen que Jesús tuvo una naturaleza pecaminosa, generalmente no pecaminosa, generalmente toman el siguiente paso y dicen que seguiremos pecando hasta que Cristo venga. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que va a pecar. Eso es muy serio. Porque lo que no están diciendo que la naturaleza pecaminosa es débil. Lo que están diciendo es que Dios no es fuerte. Están diciendo que la naturaleza pecaminosa es más fuerte que el poder de Dios. La hermana Joya es muy clara de que después del cierre de la gracia, Dios tendrá toda una generación de creyentes que no van a pecar. Ahora dicen, ah, eso es legalismo, que no van a pecar, la gloria es para ellos. No, no, no van a pecar porque están totalmente bajo el control del Espíritu Santo. La gloria es para el Espíritu Santo. La gloria es para Dios, no para el pecador. Entonces, la hermana Joya tiene un montón de citas donde ella dice que Jesús vino con la naturaleza pecaminosa de Adán. Así mismo como lo estoy diciendo. No sabía que iban a hacer esa pregunta o si no hubiera traído la documentación. Los que bajen la aplicación, nosotros tenemos un simposio de 32 horas que hicimos hace un par de años sobre la teología de la última generación. Y allí tratamos sobre todos los ángulos de esta teología que, dicho sea de paso, era la posición de la iglesia adventista hasta fines de la década de los 50 y principios de la década de los 60. Era la posición de la iglesia adventista. Eso es lo que se señaba. Pero a fines de la década de los 50 y principios de la década de los 60, la iglesia cambió su posición sobre la naturaleza de Cristo y sobre la teología de la última generación. Esto se puede comprobar históricamente. No hay ninguna duda. Así que un punto más, si puedo especializar un poquito más en esto. La iglesia adventista cree que cuando se cierre la puerta de la gracia, Jesús va a sacar todos los pecados que entraron al santuario. Porque la gente se arrepintió, los confió en Jesús. Los pecados entraron y contaminaron el santuario. Cuando se cierra la puerta de la gracia, Jesús va a tomar todos esos pecados y los va a colocar sobre la cabeza del que es responsable por el pecado. De Azazel, el macho cabrigo. Y de esa manera, cuando se cierra la puerta de la gracia, el santuario ha sido purificado. Pero cuando se cierra la puerta de la gracia, ahora viene el tiempo de angustia. Entonces yo pregunto, ¿será que durante el tiempo de angustia, los que son fieles a Dios van a pecar y van a meter pecados al santuario otra vez? Y ya no hay donde ponernos. No, no se puede. Por eso la hermana Juan dice que tendremos que vivir sin mediador. Tendremos que vivir sin intercesor. Dice ahí en primeros escritos, la página 278 y 279. Ahora, no es que Jesús nos va a abandonar. Como no tenemos mediador ni intercesor, entonces Jesús va a decir, arréglatela como puedas en el tiempo de angustia. No, no, no. Él va a estar aquí como protector de su pueblo. Amén. Pero no va a meter pecados al santuario porque no va a volverse a contaminar el santuario para tener que purificarlo otra vez. Entonces esa es sana teología adventista. Pero no es legalismo. No es la idea de que tú te vas a esforzar y por tus esfuerzos tú vas a desarrollar un carácter sin pecado. No, 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 no. Es por el poder del Espíritu Santo que se logra eso. La gloria es para él. La gloria no es para él. Y dirse de paso, todos los que vencen el pecado son pecadores porque antes de vencer el pecado había un pecado. Siempre vamos a necesitar la gracia de Cristo. Siempre vamos a necesitar la justicia de Cristo. Aún durante el tiempo de angustia. Por eso Satanás, la hermana White dice en el capítulo sobre el conflicto de los siglos. Ella dice que durante el tiempo de angustia Satanás va a tratar de convencer a los fieles que sus pecados fueron tan grandes que Cristo no los perdonó. Y en ese momento los justos, los que pasan por el tiempo de angustia van a tener que creer la promesa de Dios de que cuando ellos se arrepintieron, confesaron sus pecados y confiaron en Jesús que sus pecados fueron perdonados. Y que cuando Satanás dice que la justicia de Cristo no los cubrió porque sus pecados eran demasiado grandes, ellos pueden decir, aunque no me siento perdonado, lo acepto porque Dios lo dice. Amén. Por mucho tiempo, pastor, se ha debatido dentro de nuestra iglesia el uso de las joyas, el uso de las prendas. No, que esto es un asunto más cultural que bíblico, porque, por ejemplo, aquí en Dominicana, en nuestras iglesias no usamos joyas, pero vamos a Estados Unidos y esto es algo normal. Entonces, ¿cuál es su posición con respecto al uso de las joyas dentro de la iglesia? Bueno, déjenme decirles que los vientos soplan de oeste a este. Los vientos de los Estados Unidos soplan para este lado. Así que yo no he visto personas con joyas. En las reuniones que estamos teniendo ahora hay muchos evangélicos que están asistiendo. Extraordinario. Y yo puedo distinguir a los evangélicos de los adventistas, las mujeres, porque tienen joyas y puedo enfocarme allí. En realidad, la misma razón por la cual la gente en Norteamérica usa joyas es por la misma razón que están ordenando mujeres. Porque la cultura lo exige. Porque la cultura ha cambiado. El plan de Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la cultura y la iglesia ha asimilado las costumbres culturales. La Biblia dice que la mujer no debe usar joyas. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo, el capítulo 2, él dice que se atrevían las mujeres no con oro, ni plata, ni piedras preciosas, ni peinados ostentosos, etc. Si no, con buenas obras. Y lo dice Pedro, en 1 Pedro, el capítulo 3 y el versículo 1 al 6, también lo dice. Ya eso no es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento. Algunos dicen, bueno, es que en el Antiguo Testamento algunas mujeres piadosas usaban joyas. Y lo interesante es que en la Biblia, cuando Dios coloca, adorna a una persona o adorna a Israel, es señal de santidad. Pero cuando la gente se lo pone a ellos, es diferente. No es señal de santidad, sino que es señal de orgullo y ostentación. El principio es que no debemos hacer nada que atraiga atención a nosotros mismos. Debemos siempre, todo lo que hagamos, cómo vestimos, cómo hablamos, lo que comemos, todo debemos hacer para gloria de Dios. Por eso Pablo dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Y las mujeres que usan joyas tienen que ser sinceras con ellas mismas. ¿Por qué estoy usando esto? ¿Estoy usándolo porque quiero exhibirlo? ¿Atrae esto a Cristo Jesús? ¿O mi conducta dulce y amable me atrae a Jesús? Entonces, la respuesta corta es que nos hemos acostumbrado a la cultura de la época en vez de seguir lo que dice la Biblia. Pastor, ¿en qué momento estamos viviendo? Estamos en el tiempo de angustia, estamos en el zarandeo, estamos en la lluvia tardía. ¿Cómo ve usted el trabajo de los jóvenes hoy en día? ¿Y qué mensaje usted podría darle a los jóvenes de hoy en el tiempo que estamos viviendo? Bueno, estamos viviendo en julio del 2024. Bueno, Satanás ha creado toda clase de distracciones para los jóvenes. Música, películas, el textear, bailo, Google, donde se pierden horas y horas y horas. Ahora, Google no es malo, ni siquiera TikTok es malo. Yo he mencionado en los sermones, he hablado negativamente de TikTok, pero TikTok tiene muchísima basura. Y a eso es que yo me refiero cuando hablo de TikTok. Satanás ha creado toda clase de distracciones para que los jóvenes no tengan el deseo de sentarse a escuchar, por ejemplo, un sermón. Porque están acostumbrados a lo que es emocionante, la música que me pone a mover y a la película donde la escena cambia cada instante. Y entonces Satanás causa que ellos quieren algo emocionante, algo que los excite. Y cuando se sientan a escuchar un sermón, dicen, ay, qué aburrido ese sermón. Es decir, Satanás ha cambiado los gustos de los jóvenes a través de primordialmente los medios de hoy en día. Y yo sencillamente animo a los jóvenes para que ellos vayan a la Biblia y vayan al espíritu profecía y le dediquen tiempo. Lean y Dios va a cambiar sus gustos. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando secundaria. En ese tiempo no había celulares, ni Google, ni computador, ni nada de eso. Y la moda de la época en el dormitorio donde yo estaba era las novelas de Tarzán. Y yo me metí en eso, o sea, yo también, las novelas de Tarzán, bueno, para mí eso era emocionante. Ahí colgándose de los árboles y peleando con los leones y con los nativos y todo eso, bueno, eso era emocionante. Y mis padres me enseñaron a amar la Biblia, me enseñaron a orar, etcétera, pero todo eso me llevó lejos de Dios. Y yo finalmente un día dije, esto no es lo que me enseñaron mis padres. Yo tengo que volver a leer la Biblia. Tengo que volver otra vez a la palabra. Así que me propuse, me senté y creo que ni siquiera llegué a fines de Génesis 1. ¡Qué aburrido! Y varias veces me sucedió eso, que no hallaba la Biblia emocionante, porque tenía dañado el cerebro por todo lo que es emocionante. Finalmente un día, yo recuerdo, me senté y dije, yo voy a leer la palabra hasta que me guste. Y me senté y no solo leí Génesis 1, sino que seguí leyendo, seguí leyendo disciplinamente cada día y el Señor cambió mis gustos. Me emocioné con la Biblia porque ahora había cambiado la dieta. Somos lo que comemos. Si ustedes le presentan a un niño que está acostumbrado a comer galletas y dulces y todo eso, y en una mano le presentan algunos caramelos y en la otra mano una zanahoria, ¿qué va a escoger? Los dulces. Claro que sí. ¿Por qué? Porque acostumbrado el paladar a eso. Si acostumbramos al paladar a escuchar sermones que edifican, a música buena, a programas buenos, a predicaciones bíblicas. Si nosotros nos dedicamos a eso, finalmente nos va a gustar. El Señor va a cambiar nuestros gustos. Yo recuerdo cuando fuimos a Colombia por primera vez, donde mis padres sirvieron como misioneros. Nosotros no conocíamos la lechosa. Le dicen lechosa. En algunos países dicen papaya. Pero fuimos al mercado y vimos estas lechosas grandes. Digo, wow, ¿qué fruta es esa? En ese tiempo, aquí no había en los Estados Unidos, especialmente en Wisconsin, donde vivíamos. Y mi papá decidió comprar uno. Y llegamos a la casa, lo cortó y nos pareció lo más terrible del mundo, el sabor de la lechosa. Pero pasamos unos cuantos años y llegó al punto donde ahora es una de nuestras frutas favoritas, la lechosa. ¿Y el jugo en buenís? Sí, delicioso. ¿Y por qué? Porque el Señor cambió los gustos, porque seguimos comiendo y comiendo y finalmente nos parecía delicioso. Y así es la palabra. Cuando nos metemos en la palabra, cuando comemos la palabra, finalmente el Señor nos cambia los gustos. Tremendo. Pastor, para cerrar y ya usted haga un llamado. Usted sabe, quizás lo más difícil para un cristiano o para una persona que ha crecido en la iglesia es identificar el momento en que conoce a Dios. Muchas personas confunden el momento de conocer a Dios con el momento de su bautismo. Y no precisamente sea lo mismo. ¿Cómo yo puedo llegar a conocer a Dios y cómo usted puede invitar a las personas que nos están viendo en este momento a hacerlo? Bueno, yo creo que cada persona tiene una experiencia distinta. No todos tienen la misma experiencia. Yo puedo hablar de mi propia experiencia. Cuando yo tenía 12 años, vino un evangelista, el pastor Bobby Roberts, quien era el evangelista de la Unión Colombo-Venezolana. Vino a Caracas, donde yo crecí y tuve una campaña evangelística. Y yo fui a todas las reuniones evangelísticas. Yo había crecido en la casa. Mis padres me enseñaron la Biblia, me enseñaron a respetar el espíritu de la profecía, etc. Pero la fe de ellos era la fe mía, no la mía personal. Y yo me senté, tenía 12 años, escuché todos los sermones del pastor Roberts. Él hizo un llamado cuando habló de la entrega a Cristo Jesús. Y el bautismo es la ceremonia que concreta, es decir, pone el sello sobre nuestra relación con Cristo. Yo me paré enseguida con las otras personas y me bauticé. Para mí, ese bautismo fue el comienzo de mi propia vida espiritual con el Señor Jesús. Otras personas, la conversión viene antes del bautismo. Y otras personas, la conversión viene después del bautismo. Inclusive, yo he tenido jóvenes que han venido a mí y me han dicho, yo he predicado, digamos, un sermón sobre el bautismo. Sobre lo que significa que es una ceremonia poderosa. Y cuando termino el sermón, vienen personas y me dicen, Pastor, yo me quiero bautizar. Y digo, ah, muy bien. Y usted, me imagino que no es bautizado. Oh, sí, yo me bauticé cuando tenía 7 años. Pero yo no sabía lo que estaba haciendo. Porque en realidad, uno dice, como un niño creció en un lugar adventista, se le puede bautizar sin darle instrucción, sin enseñarle cómo tener una relación con Cristo. Entonces, muchas veces sucede eso, que vienen jovencitos que se bautizaron, chiquitos, tal vez por completar un número de bautismos o algo. Y no tenían una relación con el Señor Jesús. Y en ese caso, yo los bautizo. Porque ahora entienden lo que es el bautismo. Y salen emocionados del agua. Yo recuerdo, una vez bauticé a una dama no adventista, que había vivido una vida con drogas, etcétera. Yo había estudiado con ella. Y cuando la bauticé, la metí al agua y la saqué. Y yo pensé que tal vez la había medio ahogado, porque salió haciendo... Y después le dije, ¿por qué tú hiciste eso? Dice, porque estoy emocionado de tener una relación con el Señor. Así que, en realidad, cada persona tiene un encuentro distinto con Jesús. Algunas personas tienen un encuentro con Jesús en un momento de tremendo peligro. Sí. Otras personas, como resultado de una campaña evangelística. Otras personas, puede ser por un programa que ven por televisión o algo que escuchan por radio. Así que uno no puede decir que todos tienen la misma experiencia. Perfecto. Su llamado para las personas que nos ven en este momento. Bueno, las personas que están viendo, si son adventistas, les animo que estudien la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que estudiemos la palabra. Veamos buenos programas a donde se enseña la palabra. Y para los que no son miembros de la iglesia adventista, yo estoy plenamente convencido, no por lo que otros me han enseñado, sino por mi propio estudio, que la iglesia adventista del séptimo día tiene la verdad para este tiempo. Te invito a que te pongas en contacto con un pastor adventista, que te pongas en contacto con una iglesia adventista, pidas estudios bíblicos y vas a ver cómo las doctrinas de la iglesia adventista compaginan una con la otra. Vas a formar amistades especiales en la iglesia, vas a aprender un estilo de vida que te va a dar salud, generosidad, gozo y felicidad. Va a ser una experiencia inolvidable. Así que ponte en contacto con una iglesia adventista para aprender cómo tener una relación con Jesús y para aprender la verdad. Que el Señor les bendiga. Amén. Gente, pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido más que un honor que usted haya sacado un ratito del poco tiempo que tiene para estar con nosotros. Esperamos que el Señor le siga bendiciendo a usted, su familia y su ministerio y que el Señor le dé la recompensa que tiene planificada para usted. Gente, esto fue Hablando Con. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. aplausos 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 aplausos